Como siempre vos, Larín, dejando esa cantidad de trastes sucios Mamá, pero solo fue uno ¡Uno! ¡Mirá la cantidad de trastes sucios que tenés, ve! ¿Y de dónde salieron todos esos trastes sucios? ¡Mirá la ropa donde la dejás tirada! Mamá, pero solo es una camisa ¡Una camisa! ¡Mirá el desastre que me tenés aquí en la cocina de ropa por todos lados! ¡Imposible! Pero ya no te preocupes que ya lo limpié Toma, Larín Elegí Elegir Elegí Ese Ese está bien ¡Buena elección, Larín! Mira, quiero proponerle matrimonio a mi novia Y he decidido hacerle la sorpresa de meterle el anillo en el helado Ella se va a emocionar mucho cuando se dé cuenta Aquí está su al lado, saludito Gracias ¡Qué bonito está! ¡Sí, acepto! ¡Me quiero casar contigo! ¡What! Mamá, te presento a mi novia ¡Ya vino aquí otra vez con sus tonterías! La única que me acompaña en todas mis soledades Y aparte ya tuvimos nuestro primer reencuentro ¡Vos siempre decepcionándome con esos vicios! Yo a ella la quiero demasiado ¡Ay! Ese es cariño, mamá ¡Ay, no! Lo que faltaba Yo no sé cómo le vas a hacer Pero tenés que limpiar todo ese desastre ¡Ay! ¡Se apesta! ¿Y hoy qué estás haciendo, papá? ¡Terminando el árbol navideño, hijo! ¿Y qué es eso que tenés ahí? ¡Ah, esto! Lo que pasa es que como tu mamá es una gran celosa Siempre me pone un candado Mi mamá, como siempre Y te apuras porque tenemos que soldarle los adornos al árbol Amor, gracias por la cartera que me hiciste De nada, amor ¿Y ya viste las chanclas que te hice? ¡Ay, están preciosas! ¡Me encantan! Hasta que se cayó Y vos, Laren, alcanzame los renos que están por ahí Sí, ahorita te los llevo, papá Voy a ver qué está haciendo mi mini familia Mi mamá, como siempre, entrenando para castigarnos ¡Larín, vaya a traerme una coca! ¡Está bien, mamá! ¡Ay, se me trae una moneda! ¿Y la coca, Laren? ¡Se me trae una moneda! ¡Vení para acá! ¡Ay, y Junior, como siempre, de tonto, perdiendo todo! ¡Me voy a subir a mi invento! ¡Déjamelo, abuela, déjamelo! Y mi papá nunca deja sus inventos Viendo que es pequeño y se puede caer de esa gran bicicleta ¡Quiere subirse! ¿Escuchaste? ¡Vamos a ver! ¡Sí, vamos a ver! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto ¿Y qué es? ¡Una Play 5! ¡Santa, ¿y qué me trajiste a mí? Te traje esto ¿Y qué será? ¿Qué será? ¡Un iPhone! ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto, como sé que sos soldador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias, Santa! ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? ¡Ah, por lo caca que te has comportado todo el año! ¡Eso te pasa por malo! Bueno, Larín, usted es el único alumno que está en reposición Yo no sé cómo le va a hacer Pero necesito que haga algo que me sorprenda para pasar la materia ¡Se fue la luz! ¡Ya sé qué voy a hacer para salvar la materia! ¿Qué le parece este generador de energía, maestra? ¿Y eso cómo funciona? Si usted se fija, si trato de encender los focos, no enciende ¿Pero qué pasa si me pongo a pedalear? Ahorita que yo estoy pedaleando, estoy generando electricidad ¡Enciende los focos! ¡Miren! ¡Estoy generando electricidad! ¿Me gané la materia o no? La verdad, me trago mis palabras ¡Pasó el año! ¡Sí! Lo que no sabe la maestra es que esto funciona sin necesidad de pedalear ¡Familia! ¡Nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! ¡Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete! ¡Y también me llegó mi traje para mis clases de karate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! ¡A mí me llegó mi masajeador! ¡Uy! ¡Y también me vino mi sombrilla! ¡Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla! ¡Vámonos, amor! ¡No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos! ¡Ya ponete algo diferente! ¡Está bien! ¿Y este? ¡Está bonito! ¡Pero muy flojo! ¡No me gusta! ¿Y este otro qué tal? ¡Ese te queda precioso! ¡Pero a mí no me gusta! ¿Y este? ¡Y tú te sacaste eso! ¿Y tu enfermera? ¡Anda, cambiate eso y ponete algo formal! ¿Y este? ¡Ahora sí! ¡Vámonos, amor! ¡Ya vámonos, amor! ¡Vaya, Larín! ¡Ya estamos en la isla de las muñecas! ¡No vayas a tener miedo! ¡No, mamá! ¡No voy a tener miedo! ¡Yo sé que va a tener miedo! ¡Ay no! ¡Esa muñeca me da miedo! ¡Ay no! ¡Es que ella está peor! ¡Mamá! ¡Tengo mucho miedo! ¡Yo todavía te dije! ¡Ay! ¡Sólo fue un sueño! ¡Cala, mamá! ¡Cuando inicias la dieta! ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! ¡Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago! ¡Va a pensar que esto es una hamburguesa! ¡Esto es pollo! ¡Y esto es Coca-Cola! ¡Mmm! ¡El pollo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Al siguiente día! Bueno, una no es ninguna ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡¿Qué te callaste? ¡Dije! ¡Ay no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¡Ey, mototaxi! ¡Voy fuera de servicio! ¡Ey, mototaxi! ¡Voy fuera de servicio! ¡Esto es como que si no supieran que estoy fuera de servicio! ¡Uy! ¡A esa mami sí me la llevo! ¡Hola mami! ¿Quieres que te lleve en mi mototaxi? ¡Súbase! ¿Y para dónde vas señorita linda? ¡Para el antro mi amor! ¿Quieres ir conmigo? ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que el harín está aburrido! ¡Toma para que te entretengas! ¡Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido! ¡Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido! ¡Y si aún estás aburrido! ¡Aquí hay tránsito! ¡Mamá se va a quebrar! ¡Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil! ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? ¡No mamá! ¡Suficiente para divertirme todo el día! ¿Qué? ¡Cuando tu papá es fontanero! ¡Papá se me arruinó la bicicleta! ¡Aquí te hice esta hijo y con giro 360! ¡¿Qué? ¡Papá pero mi cama también se ha arruinado! ¡No me puedes comprar una! ¡Aquí te hice esta hijo y apurate y le pones el colchón! ¡Hasta la cama hizo de PVC! ¡Gracias por el perchero amor! ¡De nada amor! ¡Y también la silla de la abuela! ¿A dónde está mi nieto lindo? ¡Y también la cuna del bebé! ¡Mi papá está obsesionado con la fontanería! ¡Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue! ¡Deseo concedido Larín! ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín! ¡A comer! ¡Sí mamá! ¡Pero antes de comer voy a recoger mis canicas! ¡Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas! ¡Ay Dios santo! ¡Al fin me escuchaste! ¡Larín! ¡Cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¡Una piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla ¡Ya no está! ¡Yo lo vi por aquí! ¡Ya se fue Larín! Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla ¡Son tonas cambiados! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ya la encontré! ¡Larín! ¡Dale a la piñata! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Que desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera Nos los ha lavado demasiado ¡Que cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante si funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... Quedó trabado No alcanzo Papá ¿Me bajas el avioncito? Ahorita no estoy trabajando Mamá ¿Me bajas el avioncito? Ahorita no estoy ocupada Como nadie me quiso bajar el avioncito Voy a poner esta escalera ¡Larín! 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 ¡Ay no! ¡Se golpeó la cabeza! ¡Amor! ¡Llevemos a Larín al hospital! Siempre préstale atención a tus hijos ¡Galletitas! Cuidadito Larín con agarrarte estas galletas Porque si no... Ya sabes verdad Mejor le voy a pedir una Mamá ¿Me puedo comer una galleta? ¡No! Bien mamá por favor Solo una Que no dije Quizás fui muy dura con él Está bien Larín Comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta ¿Y qué hiciste Lupita? ¡Santo Dios Larín! No te puedo dejar un segundo solo en la casa que terminás siempre haciendo un desorden No mamá Esta vez no fui yo No fui yo Siempre decir lo mismo Usted siempre castigándome mamá No miras que esta vez fue Lupita Es que vos no me dijiste que habías traído a Lupita ¡Junior! Mira lo que hizo Lupita A ver se cagó en la ropa Voy a guardar estos doritos para comérmelos más tarde ¡Uy! Doritos Voy a comerme ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se helade ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen ¡Ah! Ya sé Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es Bueno Voy a dejar una pizza por acá Y me la voy a comer más tarde ¡Uy! ¡Una gran pizza! Con que este Larín Junior es el que me roba la comida Lo voy a seguir a ver qué hace Tenga señor Le traje una pizza Gracias niño Me alegro mucho que Larín Junior haya aprendido a compartir ¡Se me cayó el diente! Larín rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno Vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos! 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 Larín ¿Y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Bueno Vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín Suficiente con este filo Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora Niños en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted Larín Maestra la primera palabra la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien Larín Ahora va usted Alfredo Maestra a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto Alfredo Ahora va usted Cristian Maestra la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes niños Felicidades nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor chine al niño Bueno y este niño porque es verde Ey amigo felicidades por tu bebé Recuerden niños que al mezclar azul con amarillo da verde Híjole la gran puta Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno ni modo lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez no se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita ¿Qué pasó microbio? Ey ¿Por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah porque yo quise O hay algún problema Mamá Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín deja que tu primito vea la caricatura No hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste digo? A mí me toca ver tele ahora Ah ya sé que voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya hijito ahorita te voy a poner la caricatura Larín Le saqué las baterías ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa Ah que fuerte está el sol Hasta sudando estoy de este calor Larín ¿Qué? Larín ¿Qué pasó mamá? Que no está viendo que la ropa agarró fuego por el calor No mi camisa Señor con este calor que está haciendo no vamos a morir Mirá cuánta ropa Ya estoy listo amor vámonos Amor yo ya no voy a ir porque ya no tengo ropa ¿Cómo que no tenés ropa? ¿Y toda esta ropa qué es? Mirá cuánta ropa tenés aquí Ve tenés demasiada Pero es que toda esa ropa ya me la puse Van a decir que repito vestido Y repetí si no pasaste ese vestido todo chancroso Santo Dios mirá cuánta ropa tenés Ve todavía te quejamos Pero si vendemos toda esta ropa nos volvemos millonarios Mirá cuánta ropa hay ve Y eso que no he llegado al fin de tu ropero Ya no voy a ir Vos siempre sacándome en cara todo lo que me das No puede decirte alguno porque te enojas Junior está tu mamá Mi mamá está allá arriba en la segunda planta Amor Tomás está sana Y usted amor ¿Dónde está la lechuga? Hola hijo Buenas tardes papá ¿Y tu mamá? Ah está allá arriba en la segunda planta con mi tío ¿Y qué están haciendo? Pues yo creo que están haciendo una hamburguesa papá Porque ya rato está cayendo la mayonesa ahí ¿Cómo? Hola niño ¿Querés dulces? Karim nunca le agarres dulces a un desconocido Sí mamá No ¿Y paleta? No claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan amor Y hasta canas tiene ya la nariz Ya vas a terminar amor Sí ya voy a terminar amor Listo terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado ¿Y eso? Ah esta es mi banda Marciano Music Park Tu banda si vos ni de música sabes Vamos muchachos 3 2 1 2 1 ¿Te gustó? ¿Y eso que solo fue una probadita? Bueno y este acaso piensa que no lo vi Ay no yo creo que mi mamá no se dio cuenta Hasta me voy a acomodar para ver a que hora se anima a darme la moneda Este si que no tiene cara Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá hasta que me de la moneda Ay mi mamá no se va y ya siento hambre Ya pasaron demasiadas horas y este no me quiere devolver la moneda Dos mil años más tarde ¿Verdad que vos tenés la moneda si o no? Si yo la tengo Eso te costaba decirme Más que perdimos una vida esperando Ya me llené pero voy a guardar las gomitas en este frasco para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí Y espero que nadie se las coma Como que alguien está de mañoso aquí Hoy he puesto estas gomitas rojas acá Porque le voy a mezclar estas gomitas que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él A comer ¿Qué le pasa a Larín? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo no pasa nada No se preocupen Es que aquí dice agítese bien antes de usar ¡Ey Larín juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga ahí vas a poner la mano Va démosle pues ¡Ey! tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? ¡WTF! Otra vez de enfermo Junior ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar pues? Junior vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe ¿verdad? Tengo sed y ya no hay agua Más que aquí no hay agua potable Voy a tomar agua del río ¡Ay! ¡Qué rica está el agua! ¡Ah! ¡Aguita de manantial! Nunca había probado un agua como esta ¿No que te gustó el agua de manantial pues Larín? Y extraída desde la cuevita ¡Qué enfermo Junior! Más que ya tenías agua para llevar Larín ¿Cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente pues vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos Un éxtasis de limón ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? ¡Yo no le tengo miedo al árbido! ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué? Limpio, sucio Y tenés que hacer una verificación, Mari ¿Cómo una verificación? Sí, un testeo ¿Cómo un testeo, boludo? ¿Pero por qué no te has edificar el agujero? Clarín, ¿Por qué ya no sale tía Úrsula en los videos? Bueno gente, esta pregunta me la dejan en todos los videos Y la mayor parte de mi comunidad ya sabe lo que pasó Porque yo se los hice saber en mis redes Y sé que esta pregunta la hacen muchas personas nuevas Que han visto los videos que grabamos con tía Úrsula hace muchos meses Y este video es para explicarles que al personaje tía Úrsula Lo interpretaba uno de mis mejores amigos Llamado Calleja503 Quien lamentablemente falleció el 5 de junio Y aprovecho este video para contarles que hoy 10 de octubre Él estaría cumpliendo 37 años de edad Y me gustaría que ustedes lo recuerden por los bonitos momentos que nos dejó Y sé que a las personas nuevas no les había respondido sobre este tema Pero es que me siento mal cada vez que hablo de este tema Porque yo aún no me la creo que él no esté con nosotros Espero que con esto les haya resuelto las dudas a todas las personas nuevas Así que los quiero mucho Y este es un feliz cumpleaños para Callejas hasta el cielo Cuídense mucho Abuela ¿Y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? Para, para, por favor, para Abuela ¿Y por qué traes esa planta? Ay hijito es que esta planta no la tenía en mi colección Y ya vengo voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quien lo ha besado Ya vine amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡Revivíme! Larín, he venido por ti ¿Y este tipo quién es? ¡No! ¡No! Se encadené Pero antes de llevarte conmigo te voy a dejar hacer la última llamada Para ver si alguien quiere rescatarte aunque lo dudo ¡Aló mamá! ¿Y hoy qué pasó Larín? Espero hice algo importante porque estoy comiendo Sí mamá, es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo Y para eso era Mejor no me hubiera llamado Mamá, pero este tipo pateó el piso que acabas de trapear ¡El piso! ¡Mamá! Te dije Larín que nadie te iba a venir a rescatar ¡Nadie que ensucia mi piso! ¡Más! ¡Lo acabo de... ¡Para! ¡Puérsame la tapa allá vieja loca! ¡En mi casa mis reglas son mis reglas! ¿Y vos Larín que acaso no pensás hacer deberes? Sí, sí, ahorita mamá, ahorita Vaya niños, voy a revisar sus experimentos Maestra, ¿usted sabe cómo puedo sacar ese billete de ahí sin tocar el plato? No Fácil maestra, ponemos una servilleta sobre el plato Le echamos agua Le ponemos una candela encima La encendemos Y luego de eso le ponemos un vaso encima Y esperamos que la candela se apague De esta manera Y así ya podemos levantar el plato y sacar el billete maestra Interesante, le voy a poner 10 Sí, ahora voy yo maestra, pero para mi experimento tenemos que salir al aire libre Para mi experimento necesitamos una botella con agua Y en el tapón tiene que tener un centro A la botella le echamos aire Y cuando ya está bien dura, le quitamos el tapón Y sale volando ¡Wow! ¡Tiene 10! ¡Felicidades al más adicto a la coca! ¡No creo que eche de ver que le doy soda barata! ¡Toma, Larín! ¡Gracias, Junior! ¿Qué le pasó? ¡Tomó soda barata! ¡Rápido, rápido! ¡Subámonos a la camilla! ¡Y rápido! ¡Pónganle el suero! ¡Revivámoslo con choques eléctricos! ¡Doctor, más potencia que no reacciona! ¡No reacciona, doctor! ¡Ni modo! ¡Va a tocar un lavado por atrás! ¡Doctor, pero hasta le queda floja! ¡Aquí está aquí otro más grueso! ¡Con razón estaba así! ¡Si es que tomó soda barata! ¡Tenga! ¡Para que se estabilice! ¡Doctor, dígame cómo está mi papá! Vine en cuanto me enteré Señora Yamilet, su papá ya no está con nosotros ¿Ya va a qué? ¡Ay, doctor! ¿Qué pasó? Ya, ya, espérese No está con nosotros ahorita Porque está en otro hospital ¡Ay, doctor! Me asustó, menos mal Ya me iba a dar un infarto Sí, está en otro hospital, pero muerto ¿Ya va a qué? ¡No puede ser! ¡Lo atropellé! ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta! ¡Ahora tenés que... Pero esto no me va a ajustar Pero eso no implica que le vaya Bueno Hablándose entienden las cosas Que le vaya bien, amigo ¡Larín! ¿Qué hacía este examen tirado en la basura? A mí me da vergüenza ver esta nota ¿Y qué está haciendo Larín Junior en su cuarto? Y ahorita mismo quiero que vayas a agarrar tus cuadernos ¡Qué desconocida le está dando! ¡Sobrecito de vos si me traes otra mala nota! Porque no quiero que... Hasta el salto del tigre le hizo Ya solo te quedan dos meses para poder salvar el año de estudio Y si no lo llegas a salvar en esos dos meses Eso me va a dar a entender a mí Que no querés seguir... ¿De casualidad no has visto mi diente? No, abuela Es que los perdí Buenos días ¿Qué? ¡Mamá, quiero cereal! ¡Sí, hijo! ¡Ahorita te sirvo el cereal! ¿Y la leche? ¡Sí, hijo! ¡Ahorita! ¡Uy! ¡De esa bolsa sale de todo! Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá ¡Mamá, se acabó el agua del garrafón! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí la voy a llenar yo! ¡Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí voy a regar yo las plantas! ¡Mamá, ya no hay gasolina para la podadora! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí tengo gasolina! ¡Mamá, no hay olor para el piso! ¡Ay, hijo! ¡No te preocupes! ¡Aquí tengo olor yo! ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Chaylon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! ¡Te voy a dar este guante de aluminio! Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Eh, Junior! ¿Y si ponemos un negocio para hacer dinero? ¡Eh, sí! ¡Tengo una idea! ¡Yo sé repostería! ¡Repostería! ¡Sí! ¡Hagamos galletas de Larín Junior! ¡Eso sería un éxito! ¡Galletas de Larín Junior! ¡Pero si a vos nadie te conoce! ¿Quién la va a comprar? ¡Y qué te parece de estas otras! ¡No, esas no! ¡Y qué te parece de estos señores con smoking! Vos y yo sabemos de que esos no son señores Bueno, pues, entonces hagamos corazoncitos para los enamorados ¡Eso ni siquiera son corazones, Junior! ¡Pensá en otra cosa! ¡Ah, pues entonces vendamos nuggets! La verdad que vos solo tenés ideas rancias, Junior ¡Nada te gusta! ¡Alfredo pedo! ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito? ¡Ay, mi gorro! ¡Lo perdí! ¡Rápido, anda a buscar los lugares que acabas de estar para ver si está ahí! ¡Sí, sí! ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! Larín, ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé ¡Mi gorrito! Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía, viejito ¡Vaya, Junior! Ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba ¡Sí, papá! Ahorita Tené cuidado, Junior No te vayas a caer ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! Más que ahí viene tu mamá ¡Apúrate a limpiar! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay no, esto no sale! ¡Santo Dios! ¿Y este desastre? Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín ¡Papá, es algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorpréndeme Que te sorprenda, ¿querés? ¡Haberlo dicho antes! ¡Larín trajo la tarea! ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llame! ¿Con que olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡Otra vez con el pincho de hierro! ¡No, no, mamá, no! Aquí está la tarea Mucho mango come a este niño Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? ¡No! Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín, y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden ¡Yo! Lidl, hay un party en una casa Que está lleno de mujeres Lidl, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Nosotros acabamos de limpiarte el piso ¿Y ese piso? No me lo pisan ustedes Pero el problema es pisa el piso Oye eso, Lidl Dale, Lidl Lidl, ¿qué te pasó? Que pisaste el piso Eso fue lo que pasó No, yo no lo pisé, ¿no? ¡Guau! Vamos, Lidl Lidl Mira para abajo ¿Cómo así, Lidl? Pequeno ¡Guau! Pisaron el piso No van para ningún lado Entren ¡No, no, Ale! ¡No, no, no! Deja salir ni un marido En esta casa Esta juventud nunca aprende, comadre Sí, comadre Pero tan creativo Por eso es bueno siempre andar con su piso Pero le falta, le falta Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes condilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que los guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma Es una licuadora Papotico El cuello mío no es de hierro Oh Lidl ¿Y usted te enfermo también? No, Lidl ¿Qué enfermo? Resacado que estoy de un party Yo, de verdad, de verdad, de verdad Yo no voy a volver a beber más ya Usted se está sirviendo una cerveza, eh Ay Ay, Dios mío, Lidl Yo le estoy diciendo Que el alcohol es perjudicial Para la salud, mi Lidl O entonces no se sirva Mawiki, mi Lidl Ay Pero hay agua que yo estoy cogiendo Dios mío, Lidl Lidl, hay que dejar la bebida ya, mi Lidl Y usted está celebrando algo, eh O me perdí algún cumpleaños Una fecha, una boda Ay Ay ¿Y qué es lo que está pasando, Lidl? Mi Lidl Pero eso no tiene agua Esa nevera Eso es lo que está lleno de romo, eh ¿Cómo así, mi Lidl? Ay, Lidl Me voy a beber una de estas Me tengo que beber una pastilla ahora, muchacho Y estoy malo, Lidl Pero mírme Eso me lo va a quitar Créanme Pero es que es lo que te pasa, John, loco Cálmate ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana Amanecimos en la calle Y mira, mami, ahí esperaste Oye, que es lo que es, John Yo tengo un plan Lo vamos a ejecutar aquí contigo En tu casa Y después lo vamos a ejecutar En mi casa conmigo Yo espero que tu plan funcione Nada más te digo Confía en mí, manito Tú verás, vamos a darle Llegate de mí Tú verás, tú verás Ah, se acordó, Papotico Que tenía una casa No, mi doña Oiga, lo que pasó Es que era muy tarde anoche Yo le dije, Papotico Usted no puede irse esta hora solo Yo le dije Quédese aquí en mi casa Entonces se lo traje hoy tempranito Pero aquí ¿A dónde fue que te amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando En la casa la noche entera Y yo no te vi Incluso yo vine hasta donde la comadre A buscarte Tú me vas a tener que decir Dónde fue que ustedes amanecieron Cuídense por ahí, comadre Un placer, comadre Entra rápido, coño Para que un vaso, un diente ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueve de ahí ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo El Blue Label De Johnny Walker Sí, comadre un jolibol que te quitaría Era lo tomo Pero cuando es algo especial Tú lo lees Es una alicina Y el otro es un whisky Bebe, ¿qué te pasa? El Face ID Que no se me está desbloqueando Voy a tener que desbloquearlo Con la contraseña, man No lo bloqueé Él está poniendo la contraseña En los ojos míos Espérate Déjame sacar mi lapicero Dios mío, tú si eres bueno Me lo pusiste Uno, dos, tres Por fin Tengo que cambiar esa contraseña Papotico ¿Cuántas veces es que te he dicho No bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria Después no digas que soy yo la madre Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora Lo impulsas hacia adelante A más de 80 kilómetros por hora Eso significa que si me doy la vuelta ahora Atraparé tu chanclesa Y tu reinado de terror se acabará ¿Qué? Apareció a mi izquierda ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla Ya conocía mi nivel Solo me engañó ¡Maldición, mami! Cuando tú ibas Ya yo venía, papotico Y para la próxima No me bebas agua con la nevera abierta tampoco Que me gata a luz Ah, mortal, no te doy miedo Si tú no hubieras roto la taza favorita de mami bebé café Tal vez te tuviera un ching de miedo Pero ahora el que tiene problemas, tu derecha eres tú ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar tres, Ivando Pa' que tú me digas ¿Por qué tú rompiste mi casa de mami bebé café? ¡Yo soy el fantasma de Tilín! ¡Y no tengo que darle respuesta! ¡A ningún tipo de... A mí no me importa que tú seas el fantasma de Tilín De Tilón o de Tilán Yo lo que sé que con el Tilín Tilín me vas a quemar los bombillos Y tú no paga luz en esta casa Ah, una pregunta más importante, Tilín Esas son las sábanas que yo las ve ayer Yo siempre soy el que está en esa posición Me alegra ver a una gente diferente Digo, un muerto diferente En mi posición ¡No puedo! ¡Sí, no puedo! ¡Se veintiocho! ¡Sí, no puedo! Todavía le faltan dos minutos ¡Pero fueron dos segundos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vámonos para yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos para yo! ¡Cuidado si se me van para lo profundo! Lo estoy chequeando No se me vayan para lo profundo ¡Está bien, está bien! Vámonos, 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 vámonos ¡Sí! ¡Bien! papo chicos se piensa pasar el día entero durmiendo levántate que son las nueve de la mañana mami pero aquí dice que son las 7 de la mañana porque tú dices que son las 9 aportes que tú pareces que estás durmiendo todavía mira bien pero ahora aportes porque tú eres tan descuidado que no te ha dado cuenta que estos lados de la tarde pero yo acabo de ver que son las nueve de pasarte el día entero como siempre acotado en la cama sin hacer nada son las 10 de la noche y tú no te ha parado de esa cama no ya sea imposible porque no puede ser a 10 de la noche se afuera en el día todavía no 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 pero ya tú lo que era una maga del tiempo yo me voy a costar aportico tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las 7 de la mañana hay no pero si yo no me levanto me van a a siete años aquí papo tico estas son horas de llegar a mi hora que estamos jugando con mis amigos y perdí la noción del tiempo y está me gusta me mira poco tico ve a tu habitación no mami si yo paso por ahí tú me vas a dar papo tico basta que no te voy a dar hasta navideña pasa en la vida real bastante en este pero el que no pasa por ahí soy yo si no pasas si te voy a dar papo tico ábreme no tú me tienes que estar esperando con un semáforo no papo tico salve que era preocupado por ti que yo estaba mami mami ve a verte mejora igualito a ti des不能 Está divertido Toma Está bien mami Ahora enséñame lo que tú buscas en internet Bendición mami Ay, llegó mi niño cansado de la escuela Sí mami, dieron más clases Mire, la neurona la tengo quemada Ay, sí, yo sé, mi niño Te guardé tu comida Y tú sabes Porque yo sé que esa neurona necesitan energía Guau, gracias mami, gracias Tengo un hambre Sígame diciendo, directora Le decía que hace cinco días Expulsamos a Papotico de la escuela Y enviamos una carta con él Para que usted la firme Oh, ya veo, ya veo No se preocupe Que el lunes yo le voy a mandar la carta Papotico, abre el postre, por favor Ah, pero que tú me guardas de postre No, madre Yo quiero sacar información al mío Sí, sí, Claudiando Vuelve en un parque Jugando vaquebol Y estando los jueces Haciendo pedida ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo ¿La vemos en el bingo, oyó? Ah, no se preocupe Que yo la veo en el bingo Que el bingo le guarda yo a Papotico ahora No, no, mami Tranquila, mami Déjame explicar Ay, Papotico No, mami Déjame explicar Mami ¿Y sabes qué más sabe el diablo por viejo? ¿Qué por diablo? No hagas caso a ese perro que no te merece Que solamente te ve por tu... Bueno, por tu cuerpo no Por tu dinero Por tu fortuna Es solamente... Entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto Sí ¿Y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? ¡Bájate de ahí! ¡Suelta esto! ¡Muchacho, el diablo! ¡Sácate eso de la boca! ¡Si te ves, te voy a dar rima del golpe! Casi me convenciste Pero tú sabes manejar esto Toma Túmbame esa botella de agua que está ahí Contratada Tú te defiendes Ya, muchacho Te quedé en buena mano No, I want to get the night Mati, ¿pero por qué sonríes tanto? Que se me congeló la cara Ay, vamos a tomar un cafecito Pero acabamos de empezar ¿Qué impacto? ¡Ah! Con las pelotas congeladas Mati, vamos a ver los glaciares No quiero ver los árboles Mira lo que encontré ¿Qué? Mira ¿Qué? Esta ¡Eso es pelotudo! ¡Corre que te alcanza, hombre! ¡Dejo de mierda! Mati, pero no hace nada de frío Con tremenda cara de foca Obvio que no tiene frío No, no Tengo estos, amiga El Arrecado El Monopoly Y el Catán ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás Bueno, ¿de qué color querés que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco Eh, rojo, ¿no hay rojo? No, amiga, no El rojo lo voy a hacer yo No, Marta En mi color, el rojo lo saben todos No, no El azul, amarillo y blanco Ya te lo dije Amiga, yo soy rojo Que no, yo soy rojo Amiga, yo soy rojo Basta Que no te dije que yo soy rojo Yo no voy a pelear Cereza azul, amarillo y blanco Cereza todo Yo soy rojo Métete el juego en el orto Bueno, está bien, está bien Porque se va a meter la ficha en el orto Oh, princesa de Avalor Dejadme subir Ahí va Oye, pero ahí está la puerta ¿Qué tengo que bajar, flaco? No, ma, compadre Carnal Hostia, señorita Pero se le ha olvidado darme la mano Señorita, tu rascuacho A mí me dice princesa Pero me concedería un bash Bella y bestiazón Me pego un tiro en los huevos ¿Qué conquiste? Che, Gordy ¿Me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale Dale, que tengo un cachito Chorrenos Che, vamos a la habitación Le damos matraca Y esta es la habitación real Hostia, pero qué linda, joder Ay, una libélula, hostia Ay, mira Ay, Mati, tengo muy de frío Préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste Préstame la tuya Ah, pero te acompaño Es barata, tiene descuento Bueno Ahí tenés, come ¿Solo eso? Sí, te llevé un montón Mati, pero tienes todo eso No, basta Oye, le estoy sacando foto Mira, aparece Mr. Bean Me das un poco de tu... No, cómprate uno Cómprate uno Dejate de... Yo le dije Que me devuelva los siete pesos ¿Cómo no se puede...? ¿Podemos guardar silencio? Qué hermosa la cascada Siete pesos yo le pedí Mati, guarda silencio Venimos a escuchar el bosque Hay una película en el cine Que se llama Silencio Tengo un hambre ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video Mati 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 ¿Puedes dejar de poner música? Tanto Mati O sea, cállate Cállate ya Ah Ma 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 Ma, mira ¡Lléname! ¡Llíos, no corras! Ma, contá cuántos segundos hago bajo el agua ¿Cuánto dices? Mira, soy una sirena Mati, pero tú deberías ser un tiburón ¿Tiburón? Tiburones Mati, mati, mati Mati, mati Hola, mamucha Mira dónde estoy Estoy acá en Machu Picchu Estoy por subir Te mando un beso ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya Ay, perdón ¿Me puedes grabar un poquitito? Sí, claro Acá estoy por subirme al avión Está nevando afuera Ay, amigo Este ya se me va el avión ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traer ¡Boludo! ¿Qué? No sabés Yo fui al baño Está todo indultado Todo cagado ¿Sabés que dejaron el solita ahí Se indultó Y llenó todo de agua? ¡Horrible! Ay, tengo un papelito Y estás seguro que no fuiste tú ¿O yo? Yo todos los días hago gimnasio a las ocho Ay, ¿cómo se para? Esto lo trajimos de Italia Mira, ¿te gusta esta planta? Claro Esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 Sí ¡Hola, Nueva York! Ay, no, qué asco Ay, ay ¡Ah! Yo no puedo empezar así Qué hermoso que es Pata Ay, mirá los pelis ¿Quién tiene mejor culo? Muy bien, mi amor Dale, que te paso ¡Dale! Vení, subiste moracha Con los huevos planos ¿Dónde tiene el botón para enchufar el celu? Yo cuando sea padre Ay, papi, se me cayó Toma Por aquí Agachate y comételo Papi, déjase el de Malbec ¿Qué me viste? Cara de heladero, pendejo No sé Hijo, tenés que aprender a cruzar la calle No podés cruzar como loco Aprende de mí ¡Tolitas! Yo con eso... ¿Aquí vienen al baño? Métete esto en el orto y dejate de joder Papi, atrápame Vamos, Michi, vamos, dale, vamos No, no soy un gato Ahí voy Una, dos, tres Ay, por favor ¿Qué pasa? Ay, está cerrado ¿Pero qué es, papi? ¿Una juguetería? No, es un bar Para tomar una chupi ¿Qué último es esto? Bueno, nos vamos a ir dando, por favor Y ahora sí, vamos a la excursión Vamos Tengo una pregunta Toma, tírame esto al tacho ¿Puedo ocupar un dron? Sí, obvio Todos los que quieras Eso está re permitido Yares Disculpe, señor ¿Sí? No veo Ah, vení, vení, subíte Te subo Subíte a la baranda ¿Cómo puedes reducir el incendio? Así, nene Chicos, cuidado Por favor, que acá resbala Con máxima precaución ¿Eh? Sí, nene Tené un pucho Ay, ¿para dónde era? ¿Te acordás, nene? No No, pero no se puede pasar ¿Sos pelotudo? Haces así, pasás ¿Qué tenés? ¿Tres años? Ir más de 70 metros de altura Sí, y yo también sabía Que mides como Buenos Aires Ah, pará, pará, pará Escuchemos todos al sabelo todo A ver, contanos ¿Por qué no das vos la clase? Dejá de interrumpirme Guantes inteligentes Bueno, me compré estos guantes Que son buenísimos Creo que se llaman tipo guantes Pro PR Pero vos los frotás Los frotás así Sirven mucho para estos climas Cuando hace mucho frío Y Cerrás la mano Cerrás el puño Y Es muy bueno Mati ¿Pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días Y solo me dijeron Que tenía que anotarlo a la habitación Mati Y eso Pero Hay que pagar todo esto ahorita No, no Me dijeron que la anotaban No sé Lo escribirán en la pared Dale Y pero yo ¿Dónde voy a poner mi ropa? Ahí ¿Entra? Ay, qué lindo Que se ve la nieve Bueno, entramos Dale Mete cada mes Ay, estoy re relajada ¿Qué haces? Ay, es que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto Intercambiando los cuadros Cada cinco minutos Horrible Dale Ay, no Le puso a maldad Ay, mi boludo Me encantó Me encantó Va Te cagaste, boludo ¿Qué es esto? Te he fumado No No sé qué hice No, abstracto Nunca te copiaste, boludo Te copiaste Te lo colgaría a mi cuantón Ese lo quemaría A ver Ay ¿Qué dice? Qué frío Está muy bueno ¿Qué tal? ¿Eh? Horrible No No le hagas nada Así ya está Ya está A esto le falta un montón de Bueno Voy yo ¿Les gusta? Está buenísimo Vamos, carajo Bueno, a ver el tijón No Ay, me gusta más este ahora Ah, verdad ¿Les gusta? Este Oye, comenten Este es número uno Y este es número dos Va, dale, Mati Te entierro No Te entierro No, te dije que no Rápido No me gusta que me entierren No me gusta la arena, no Te saco la foto y listo Va Pero rápido Sí, rápido Bueno, dale Dani 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 Ay, no, amiga No, no Te queda horrendo No, no me gusta No, el conjunto no me gusta Es medio asqueroso No, no Ay, pero Marta Esta es mi ropa Esto es lo que me probé Amigo, ¿cómo andas? Ay, me roban Ay, amigo No te reconocí Ay, me reconocí Te estás estorbando Ay, mirá ¿Qué? Inspiraron un restaurante con mi nombre Strana Dice strana, claro ¿Y me ha conocido? Hispano No, bueno, claro Porque lo tuvieron que cambiar por temas legales La P se la cambiaron por la T La R se la pusieron Y la O la cambiaron por la A Hispano Mati, España ¿Me puedo sacar una foto? Sí, obvio Ay, me golpeé Ay, no tengo más plata ¿Cómo vas a pagar todo? Ay, ya sé Ay, ya sé Claro, no Porque no se me ocurrió antes Listo Esto vale mínimo 100 mil dólares Ay, mirá Y viene alguien a saludarme ¿Te digo algo? ¿Qué? La gente muere por estar acá No respeto Es un cementerio Ay, amiga No te había visto la panza ¿De cuántos meses estás? No estoy embarazada Ay, pero qué lindas uñas ¿Dónde las hiciste? Ay, en la de... Para no oír Porque están horribles Pues, si esto es arte Yo también soy pintor Basta ¿Qué plomo es esto? ¿Un aburrimiento? ¿Qué me importa? Erika ¿Por qué vas a estudiar enfermería? Porque quiero Inyectar A los chicos Nalgones Yo voy a ser tu primer cliente Se movió la estatua de la libertad Todos los noticieros Están hablando de esto Y como los edificios de Nueva York Son tan pesados La ciudad está en peligro De que se ahunda Y la estatua de la libertad Se movió sola Ticher ¿Puedo ir al baño? ¿En inglés? Por favor, atención Leemos bien las preguntas Porque estoy viendo confusiones Que vienen de no leer ¿Vale? Leemos bien las preguntas A ver Si no leemos bien las preguntas La respuesta va a ser errónea ¿Eh? Leemos bien porque No quiero mirar a nadie No quiero mirar a nadie ¿Vale? Pero A ver Antes de poner tonterías ¿Eh? Intentamos Leer hasta el final ¿Vale? Que estoy viendo cada mierda ¿Eh? Pero cada mierda No quiero mirar a nadie Raúl Pero Pero bueno Hasta el final Raúl Leer hasta el final La última parte Joder A ver Es que tenéis compañeros ¿Eh? Que por no leer la pregunta Hasta el final Están poniendo cada bazofia Que es que es para mear Y no echar gota Hasta el final Raúl Coño Que no es eso La recuperación Es el lunes que viene ¿Vale? Bueno ¿Y qué contar Del teorema de Pitágoras Que no sepa Chicos Se acabó la clase de matemáticas Clase de plástica Por favor Sacamos los dispositivos Hoy toca edición de fotografía Ay Mira Pedro La nueva tablet Que me han comprado esta semana Tiene 200 pulgadas Wow Que pasada Pues mi padre esta semana Me ha comprado 7 móviles De hecho Mira Hoy me he traído este Un Realme Tiene unas funcionalidades Que son las bombas Uy ¿Y qué es lo que hace? Mira mira Posa Vas a alucinar Mira Ahora que estoy viendo la foto Esta mochila parece súper barata Así que vamos a quitarla Y te dejamos la foto perfecta Para que la subas a tus followers Uy Que maravilla Voy a pedirle a mi padre Que me compre 7 Uno para cada día de la semana A ver por favor Segundo C Clase de plástica Sacamos los folios Y los lápices Señor Yo no tengo papel Pues le pides uno al compañero De toda la vida Sí ¿Me dejas un folio? Yo tampoco tengo Tío Uy Es desternillante Esto Esto Hola madre Me voy a mi cuarto Ha sido un partido muy duro Oh Vale cariño Taylor ¿Por qué tapas tu oreja cielo? ¿Qué te pasa? Oh cielos madre Me da mucha vergüenza Cariño Ya sabes que puedes contarme todo Puedes contar conmigo Mire madre Me ha hecho un pendiente Oh cielos Taylor Has trasladado tu oreja Lo siento Pero los chicos más guays de la escuela Lo llevan Y bueno pues Será mejor que me lo quite Oh no 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 Taylor Tranquilo Ya sabes que si a ti te hace feliz A mi me hace feliz Está una bala Necesito mi escudo Detrás de la colina Hola madre Voy a dormir Adiós Sí sí Hasta mañana Comenzito Ven aquí ahora mismo ¿Qué estás escondiendo? ¿Por qué tú tapas tu oreja? No Nada ¿Qué pendiente? ¿Qué dices? No tengo nada Sabré yo que soy tu madre Tú a mi me vas a engañar A ver No es necesario A ver No 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 mamá por favor Perdón Estoy hiperventilando Lo que se lleva ahora Es la moda Son modernidades Sin gusto Es me lo quito Y así quieres Claro una modernidad Mamá es solo un pendiente No pasa nada Ni pendiente Ni pendiento No no mamá Lo déjalo por favor Lo déjalo Que estamos haciendo mal contigo Que estemos Que esto me duele más a mi que a ti Largo a tu cuarto Una Dos Drop Go go Una Voy a darle un susto a mi madre por Halloween Una ¿Qué suena? ¿Por qué suena así? Madre soy yo Oh cielos Taylor Menudo susto has pegado a tu madre Oh cielos Tendrías que haberte visto la cara 200 201 202 220 Esta música me gusta más 206 207 208 200 No mamá Mamá soy yo Soy yo Soy tu hijo Soy tu hijo Mamá de verdad Mira 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 Mamá Mamá es Halloween Hay que dar sustos por favor Así que te gustan los sustos Mira toma carramelos Carramelos Últimas palabras No las apodigan No Yo voy aquí al arroz pero ¿Dónde está la cubana? Yo vengo de la isla De la isla de Ajo De fumar de Zamba Hostia Que se va a llenar de aire en la copa Alá Menudo destrozo macho Que de espuma Que ya me ha afeita hasta mañana Que barbaridad La única rubia Que no quiero caliente Lo pillas La cuenta Pero quítame el precio Que es para regalo A ver Esperas tú Alá Joder macho Te me las queda a gusto Que esto pesa y todo Oye tú eres creyente ¿No? Pues que Dios te lo pague Alá Amén Alabado sea el niño José Bueno pues Hemos llegado Oye me lo he pasado súper bien Si si Pero has venido muy rápido ¿No? Si pues No me he dado cuenta Bueno ¿Quedamos mañana? Si si Cuando quieras Anda que no hay días Te abro casi que mejor Que parece que Por la sombra Que hace calor Y ya Dios Por fin se va Por fin No veía el momento Oye que me deja el bolso Mira casi que mejor no me llames Vale vale Pero lo gusto que me he quedado Más de un millón de personas han disfrutado ya viéndome sufrir Por esta mierda Así que no os podía dejar con las ganas de una tercera parte Así que vamos con ello en 3 2 1 Que a mi edad esté haciendo estas cosas Voy a tragar Lo peor es la primera vez que trago Da falta este aire Es el dolor En mis ojos Es el dolor de un hombre Hay que tragar El perro No Casi se lo come No sé si va a haber día 4 Visto el apoyo del día 1 Me dio la obligación de hacer un día 2 Así que os gusta verme sufrir Pues hoy no va a ser el caso 3 2 1 Una vez un hombre dijo Que el miedo está en la mente Es que lo peor es tragar Lo peor es tragar No se está mal Hay que pensar que no está malo Que rico Cada día mejor Vuelve una de las series más queridas de mi perfil Y es que vuelve El día 1 Intentando comerme esto Sin que me entrenar cabras La última vez tuve que abandonar el reto Porque no lo conseguí Pero hoy me veo más fuerte No me veo más fuerte Mierda 3, 2, 1 Bien Lo voy aguantando Creo que puedo aguantar el agua No ha sido para tanto Camarero Waiter Caballero ¿En qué puedo ayudarle? Hay un pelo En la comida Le aseguro Le aseguro Tenga por seguro Que haré pagar al responsable de esa mierda Que no estés invitado a la cena de hoy Por último Camarero Camarero Dime Hay un pelo En negro en mi comida ¿Y qué? Mire Haga el favor de cambiarme el plato Por favor Joder macho Verás la pilar colega Billy Pilar Macho ¿Pero qué hacieras? Que se me quema el boniato A ver Pues que hay un pelo En la comida de la mesa 4 Pues que lo quites pa' un lado Macho Alucino con la peña Tío De verdad Que no Que déjate Que quiere que le cambiemos el plato ¿Qué? Que le cambiemos el plato Con un pelo de mierda Se va a cagar Hombre Pili Dejale Dejachado al hombre A ver El de los pelos Tú ¿Qué te pasa? Que esto se coge Se retire Y ya está Chaval Que no es pa' tanto Mire O me cambia el plato Le aseguro Que voy a Mira el estirado Cómo se pone por un pelo Que ni se ve Te vas a cagar Hombre Te vas a cagar Mira ¿No querías pelo? Pues toma Ahí tienes pelo Pa' ti Me voy Yo de aquí me voy Mami Aquí hay un señor Que quiere que lave El planche y cocine Hijita Ese es tu esposo ¿Te das cuenta? Mi hija Salomé Tiene un vicio Muy horrible De chuparse el dedo Así que le compré Este esmalte Que dice Que literalmente Deja Ese vicio O lo deja Llegó la hora De echártelo Mi Salomé No papá Yo quiero chupar dedo ¿Cómo así Quieres chupar dedo? No ya Ya es hora De dejar eso Ya tienes 5 años Es hora Salomé Así viene el esmalte Familia Este es para Fortalecer la uña Y este es como Para que ese papo Y no solo Va a chupar el dedo Entonces vamos A echarle este verde Entonces acá La primera uñita Ay 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 Salomé No yo no quiero eso No pues yo si lo quiero Yo quiero que te dejes Ya de chupar ese dedo Ahora si Se está secando Esto se cago rápido Ahora que se te secaron Salomé Chúpate el dedo Dale Dale Funcionó Será que le echamos A chupo a Isa Amigas queremos contar Adri tiene 3 meses De embarazo Amor ¿Por qué no has querido decir? ¿Por qué no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no? Hay que dar una explicación Lógica a la gente ¿Ah? ¿Pero por qué tengo que contar Todo? Pero no No había querido decir nada Ay pues te ve muy linda Tu barriguita ¿Sabes? Maico le tengo una noticia Va a tener un nuevo hermano La cara de Maico Salo Te tengo una noticia ¿Vas a tener un nuevo hermano? No ¿Por qué? ¿Cómo así? Salo Me hacía las cosas así Y saber De lo que hay las cosas Después Mi hermano Que felicidad ¿Qué? Pero no No Así no Salome Ay ya Deja la bobada Amor Es una mentira Familia Salome Les quiero mostrar una cosa ¿Ah? ¿Les mostramos mi amor? Listo Salome ya sabe bajar Faldas en su bicicleta Dale Salo 3, 2 y 1 La carita que me gusta Muy bien mi vida Ya puedo hacer vueltas también Wow Mirala, mirala ya puedo hacer vueltas Vela, 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 vela Ay me va a chocar, me va a chocar Eso mi Salo Salo me aprende muy rápido El último en encestar la llama a su ex Yo no voy a llamar a mi ex Por el carajo Yo menos voy a llamar a mi ex El ex de Adri Tiene que volver a escuchar su voz Lástima No Mi ex no me merece No quiero alegar el día a mi ex Hora de llamar a tu ex Aló Aló Hola ¿Para qué me llamas? Si me haces el favor que te pedí Deje de estar jugando Te pedí de eso Nunca me escuchan y me hacen los favores Bórrame, elimíname, bloqueame Pero ya te embaracé Y desembarazano Y así que te aguanta Salome, ¿qué tal si hacemos tú y yo una carrera en la piscina? A ver quién gana Ah, bueno ¿Segura? Yo voy a ganar No, yo voy Yo voy a ganar No, yo voy Ok, mi amor La carrera va a ser de aquí hasta acá Cerquita porque tú eres chiquita Vale Vamos a ver quién gana Uno, dos, tres Gané 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 Dale pues Salome, ¿qué tal si hacemos tú y yo una carrera en la piscina? A ver quién gana Ah, bueno ¿Segura? Yo voy a ganar No, yo voy Yo voy a ganar No, yo voy Ok, mi amor La carrera va a ser de aquí hasta acá Cerquita porque tú eres chiquita Vale Vamos a ver quién gana Uno, dos, tres Gané 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 No, no fue trampa Gané No Dale pues Ya Amor, amor Como hoy es tu cumpleaños Yo tengo una sorpresa ¿Qué? Tienes que escoger uno de los dos papelitos y ya te vas a dar cuenta ¿En serio? Sí, en serio ¿Seguro? Mira, piénsalo bien Bueno, este Bueno, mira ¡Mira! ¡Sí! Nos damos de viaje ¿Dónde? Los Cabos No Es un lugar que siempre has querido ir, pero no son Los Cabos Ah, ya sé que te va a encantar, así que me voy a apagar ya mismo Vuelve unos minutos si quieres saber dónde voy a celebrar mi cumpleaños Como ya saben, les compramos cuatro disfraces iguales a nuestras hijas Ahora vamos a ver su reacción al verlos Estos fueron los disfraces que les compramos Y ese es súper lindo Isa, ¿cuál te gustó? ¿Ese te gustó? ¿Este? ¿Este también te gustó? Ese es mío y ese es ese hijo Exacto Ese es mini Sí, mi amor Isa, ¿qué tal ese? ¿Sí te gustó este, mi amor? ¿Está un poquito raro? Sí, un poquito Ahora vamos a ver cómo les queda el primer disfraz Y ese que este es el primer disfraz de cuatro Si quieren verlo completo, corran a mi canal de Carlos Feria Oh, Isabela, por primera vez se va a tirar desde este deslizadero gigante Isabela, ¿no tienes miedo? Creo que Isa no tiene miedo, miren Ahí va para arriba Eso, Isa, tú eres capaz O bueno, yo te ayudo, tranquila Isabela, pero creo que eso está muy grande para ti, Dios mío ¿Estás segura? ¿Ah? Isa, tengo miedo Pero tienes que tirarte acostada Con la marita, tres, dos, uno ¡Ay, cuidado! ¡Espere, stop! Ahora sí, segunda parte, vamos En tres, dos, uno ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Lo hizo! Oye, carnal Está bien, che, tu nueva troca, la Rubicol Pero, ¿y la casa? ¿Cuándo la vas a invertir? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué? Pues si hay prioridades, carnal ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? A ver Invertirle tu casa Donde vas a vivir toda tu vida Donde es un único rinconcito de privacidad ¿Sí? Donde estás lejos de la sociedad Donde llegas del trabajo Y llegas a descansar cómodamente A gusto con tu familia ¿Qué prefieres? ¿Invertirle la casa? O una Rubicol Que vas a estar endeudado toda tu vida Pero nomás para causar un buen estatus social con la gente No, pues la Rubicol, carnal Pues sí, carnal No, tú tienes razón No, hombre, la neta Tú ni sabes, bato No, perdón, bro Tú ni sabes de la onda Esa es la onda, bato Bien, bro, carnal No, tú sí le sabes, carnal Ya ni te voy a subir ¿Qué? Ya ni te voy a subir No, sí, espérame No, no te voy a subir, aquí a ver Ábrele No, no, no te voy a subir Probablemente una piedra ¿Qué? ¿Abajas, carnal? ¿Y esa truca? ¿Qué onda, carnal? Pues es mío, bato ¿Te la compraste? Ah, pues sí, carnal Está bien perrona, bato Sí, felicidades, carnal Muchas gracias, carnal ¿Qué? Carnal, ¿pero qué es eso que ibas a ir? Ah, ¿esto? Sí Ah, son las escrituras de la casa No, lo que pasa es que ahorita fui a dejarlas Mira, carnal ¿Qué? De hecho, mira Podré sacar tu colchón Ven, carnal Ahí para que busques dónde dormirte ¿Y, pati? ¿Y dónde te vas a acostar tú? ¿Qué pasó, carnal? Pues sí en la camioneta, carnal ¿Qué? Carnal ¿Qué? Pero hazme un canchillo, al menos ¡Nen! Ah, carnal ¿Por qué? Porque tú comes huevo Y te echas unos pedos bien hediondos ¿Qué? No, no, no Ven, nos vemos, carnal ¡Hobres! ¿Qué? ¿Qué? No, pues Pues déjame me acuesto Aquí mero Pues aquí te más a gusto Vente a más chido ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, no, vato! ¿Qué, vato? ¡Así no, vato! ¡Nen, men! Tú ni sabes nada de box, vato ¡Neta! Mira Primero la vestimenta, vato Con unas botas Si te van poniendo Pa' que le des unos patadones Es más ¡Vamos a subir Tú y yo al rin! ¡Vamos a subir, Dios! ¿Aseguro? ¡Muy salsa, muy salsa! ¡Muy salsa! Vamos a darle A ver si muy falón Vamos a darle Está chile este guato Vamos a ver ¡Ponle, ponle, ponle! ¡Tú puedes! ¡Oh, no, no, perdiendo! ¡Casi la... La 460 ¡Ponle, ponle, 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 ponle! ¡Es campeón! ¿Estás sacando limpio, verdad? Ya, ya está ¡No, soy un bonito! ¡Ey! ¿Les ayudo? ¡No, carnal! ¡No, estamos bien! ¡Apartito no alarmas! ¡Ándale, ándale! ¡Les ayudo, les ayudo! ¡Ah, aparte ya no hay trapos! ¡Así está bien! Ya, carnal, gracias Ya vamos a acabar ¡Ándale! ¡Estoy bien aburrido! ¡Yo les ayudo! ¡Ándale! Bueno, tráeme el agua ¿El agua? Bueno, tráete el agua, sí ¡Le echo! Sí, échale ahí donde le está tallando ¡Va! ¿Qué? ¿Qué? ¡Era el carro! ¡Era el carro, carnal! ¿Voy por más o qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, ahora sí le echo! ¡Al carro! Sí, al carro ¡Perdón! ¿En qué parte? ¡Ey, vato! ¡Es que ese vato se atraviesa, vato! ¡Pero le estoy echando al carro, carnal! ¡Pero le estoy echando al carro! ¡Pero él se pone enfrente! ¡Es que no me ibas a echar allá, no acá! ¿Dónde? ¡Allá en el camacocco! Bueno, pues déjame el hecho, déjame el hecho, déjame el hecho ¡Ahora sí le voy a echar al carro! ¡Pero sí, pero quítate porque si no te va a caer! ¡Quítate porque si no te va a caer! ¡Te voy a echar al carro! ¡No! Porque el que me cuida se duerme, viejo ¡Puros corridos más tumbados! ¡Y guatata, guatata, guatata! Dicen que pa'l narco Dicen que pa'l narco Dicen, dicen que pa'l narco Dicen que pa'l narco ¡No, no, no, no! ¡Pate, pate! ¡Otra vez! ¡No, no! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡E, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Que pongo que よ Otra vez, otra vez, otra vez! Dicen, dicen que pa'l narco Dicen que pa... ¡No, no! No, 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 es que ahí va Dicen que pal narco y después que va No, pa, hazte cuenta que tú entras Dicen que pal narco Es que no me sé la letra Dicen que pal narco, después dicen que pal narco Espera 5 segundos Y luego dicen que pal narco ¿Pero sí dicen o no? Dicen que pal narco 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 Esa ¿Qué onda viejo? ¿Tú quién eres viejo? Yo soy la nueva promesa de los corridos tumbados Corridos más tumbados ¿Cuánto cuesta más o menos? No, pues estos son los Adidas, los Concha La colaboración de Adidas Pues estos unos, ¿qué te gustan? Dos mil, dos mil ochocientos ¿Cuánto, cuánto? Es que yo no compro mi ropa, yo no compro mi ropa Unos tres mil ¿Dólares? Pesos, pesos mexicanos ¿Algo bien? ¿Algo bien? ¿Y qué? ¿Chorcito, chorcito? No, por chorcito, pues este fíjate que lo compré cuando andaba allá en Cancún En una tienda que se llamaba Tulumcito Dos mil dólares Muy viejo ¿Algo bien? ¿Algo tranqui? Algo tranqui ahí, ahí ¿Playerita, compadre? Ya vi, ya vi Aquí tienes que traer la verde Ah, esta playerita fue un regalo, fue un regalo, compadre Este fue un regalo El padrinito Compadre, ya vi la cadenita, eh Ya la vi, eh Ya la vi, eh ¿Y esta qué? ¿Cuánto más o menos? No, viejo, la neta, viejo Prefiero ahorrarme mis comentarios por cuestión de seguridad, viejo Dinos, dinos ¿Cuánto más o menos? ¿Qué? Bueno, monos, trescientos ¿Trescientos qué? ¿Dólares? ¿Trescientos dólares? Trescientos mil ¿Trescientos mil dólares? ¿Euros ¿Euros? Fue un regalo, fue un regalo de mi tío ¿Y cuánto más o menos? No, pues, no sé, pues, que ya se murió mi tío ¿No tiene valor? Pues, no, si tiene valor, va, pues, se murió, se acaba de morir, de hecho Pues, se murió, va, de hecho debe valer más Ahora sí, men Estas son las motos de los verdes locos, men De los vatos que me pegaron la correteada la vez pasada, jo ¿Sí te acuerdas, men? Ahora va la mía, men Por los vatos locos, men Ahora sí, men, vámonos, men, vámonos No, 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 ya No, hombre, te poncharon las motos, men Tú el vato de los vatos locos Ándale, también Vamos por él Vamos Está con ganas del día, no, man Y luego está fresco y luego No, está bien poder el día ¿Qué? Tú fuiste que nos ponchaste las motos No, yo no fui, vatos Mírenme a los ojos, en serio Mírenme, yo no les miento Que me caiga un trueno si yo fui Pero yo no fui Que me caiga un trueno, neta Que me caiga un trueno Estas son las motos de los verdes locos, men No, no, eh, mira No, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira la que se me estira, mira Vatos locos, men Déjense venir ¿Qué rollo, vato? Con que tú quieres formar parte de los vatos locos, men Chimón, carnal ¿Qué hay que hacer? Chales, vato Pero tú no tienes pinta de malandro ese Ese homie tiene pinta de fresa ese Así es, homs Pero no hay pedo Te vamos a tirar esquina, men Te vas a tener que aventar una misión Venga, vato Tienes que marcar el territorio, men Propiedad de vatos locos, men Chucky Pásale la lata, Chucky Látate, men Eh, men Esta madre no raya Chales, vato Chucky Te trajiste el acondicionador de tu jefa, men No hay pedo, men Aquí traigo una crayola, men Fletate, men A ver, a ver, a ver ¿Qué está la tienda? Véngale, men Véngale, men Véngale, men ¡Uros vatos locos, men! Te la fletaste, men Te la fletaste Reganaste tu placazo, men Buenas tardes, hija Buenas tardes Me vende un agüita fresco, hija ¿Una agüita fresca? Sí, una agüita fresca, por favor Ah, sí, pero es que ya nomás tenemos al tiempo Ah, mira Ya, ya, ya no está helada No, pero no Ah, mira, pues fíjate Pues me agarras unos hielos Y me los pones ahí ¿Qué? No, pero es que también no tengo hielo ¡Ahí! Oiga, pero entiendas Es que se me derritió ¡Ahí! ¿Tiene un agüita fresca? Sí Espérame, espérame Sí, de limón ¿Ese es de limón, verdad? Sí, de limón Sí, de limón ¡Ahí te es agua fresca! ¡Ahí te es de limón! ¡Usted también quiere un agua fresca! ¿Qué? ¿Quiere un agua fresca? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ah, que nada Nada No, no, no Oh, bueno, pues son 20 pesos ¿20? Sí Ahí le va Tenga No, pues así mero, gracias ¿Y la feria? No, no tengo feria, así mero ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! Oh, no manches Mira, carnal Están con ganas, carnal No, 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 carnal ¿Ustedes siempre quieren que...? ¿Qué? ¿Qué? ¡No manches! ¡Levanta los batones! ¡No manches! ¡Chinguetas! Bro, ¿qué te dice en la cabeza? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo, bro? ¡Es la máscara de Marshmallow! Esa no es la máscara de Marshmallow Es una cubeta ¿Qué? ¿Una cubeta? No, bro, es la máscara de Marshmallow Lo original que usó en su concierto, bro Me costó 160 mil Bro, ¿cómo te va a costar 160 mil? Es una cubeta para limpiar casas ¿Qué? ¿Una cubeta? No, no, ¿sabes qué, bro? No olvídalo, tú estás celoso porque yo tengo la máscara de Marshmallow La original Bro, no es la original Es para limpiar casas, pinche loco Bro, ¿qué hay? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? ¿Qué no estás viendo? ¿Es Pepsi? Bro, ¿cómo va a ser Pepsi? ¿Es una botella de salsa o no? No, bro, es Pepsi Lo acabo de comprar de la tienda Bro, ¿esa es una botella de salsa? No, bro, no es salsa Mira, le voy a tomar, bro Si fuera salsa me picaría Dale, ¿pa' qué voy a estar a picar? Fica bien ojete, güey Te dije ¡Ah, su puta! ¿Qué, bro? ¿Por qué te vestiste así, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo me reconociste, carnal? Bro, porque tú eres el único ridículo que se vestiría así Y aparte, ¿por qué estás así, bro? ¡Eh, bro! Lo que pasa, carnal Es que este es mi disfraz, carnal Para que la gente no me reconozca, carnal Es que lo que pasa es que como soy bien famoso, carnal La gente llega a pedirme fotos, carnal Y después llegan los helicópteros, carnal Llegan las noticias Llegan los soldados y la FBI, carnal Y no, no Soy toda una celebridad, carnal ¿Qué? Una celebridad, carnal Bro, pero ni eres tan famoso, bro Y aparte tú, ni eres tan famoso ¿Quién te crees, bro? ¿Te crees yo sin mí, pero qué? Y aparte igual eres bien feo, bro ¿Cuántos días tienes sin bañarte? Y luego partirá todo torcido y crecido Eh, muy gato loco Hola, muy buenas tardes, doctor Fíjese que últimamente me ha dolido mucho el diente Me duele bastante, doctor ¿Qué tendré? ¡Abre el hocico! ¡Abre el hocico! A ver Ah, sí Sí, ya vi, ahí está Ahí está, sí Ah, no, no te pases de lanza Ah, sí, sí, ahí está No, ya vi Ya, a ver A ver Ay, pues ¿Qué, qué, qué, doctor? ¿Qué es lo que tengo? De entrada hay que lavarse el hocico Y usted lo que tiene es dolor de diente Son 500 pesos Brinquenle chapulín Pero, doctor, ¿qué me receta para el dolor? Ahí es el hocico y son 500 pesos No, no, bro Mira, bro, encontré chocolate ¿Qué? ¿Dónde? Mira, bro, mira Bro, no, bro Suéltalo, bro Es uno, es uno chocolate No ¡Saba mierda! Pues porque es mierda de perro ¿Cómo que mierda? Hasta huele bien ojete Es mierda de perro, bro ¡Ah! Bro, ¿y no, carnal? Me acabo de encontrar una esfera del dragón ¿Qué? Bro, pero esa no es una esfera del dragón No, sí, carnal Hombre, que me la encuentro en copa, el carnal Y que la agarro y que me salgo corriendo Hombre, me siguieron todos los policías, carnal No, es que todos quieren la esfera del dragón, carnal Hombre, déjame, le pido un deseo al chelón ¿Qué? Bro, no puedes, bro Y aparte es un 7 Ah, bueno Entonces déjame voy por las demás, carnal Acabo que ya sé dónde están Están en coppel ¿Qué? Ahorita vengo Mientras, mientras mándale un whatsapp al pícoro ¿Qué? Eh, muy vato loco Monten, tene la ropa mejor Ah, ¿y esos cinturones, carnal? Ah, ¿qué onda, carnal? Pues mira Son mis cinturones de campeón, carnal Son de oro Eh, bro, ¿a poco tú estuviste en la WWE? Sí, carnal Yo fui campeón de la WWE, carnal Contra el John Cena y el Big Show ¿En serio, bro? ¿Y cómo? ¿Cómo fue esa pelea? Mira, carnal Pues de repente que se me deja venir el John Cena y el Big Show, carnal Ah Y que cargo el Big Show, carnal Lo cargué Uuuuh Lopo al suelo Y de repente, carnal Le doy un zape en la pelona, carnal Tómala Y luego que de repente, carnal Llega el John Cena, carnal Y que lo cargo, carnal Que lo cargo, carnal Y lo aventé de aquel lado del cerro, carnal ¿Dónde? De aquel lado del cerro ¿Allá? Hasta allá aventanó el John Cena ¿Hasta allá? Sí, carnal Ah, hombre Estoy macizo, carnal Ay, machín Y ya me voy porque me espero otro campeonato Ah, no, sí, sí, carnal Me va a entrenar Yo quiero hacer como mi hermano de grande Es un ejemplo de seguir Bro, 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 bro Mira lo que me compré A ver, ¿qué compraste? Es un asteroide, bro Eso no es un asteroide Es un aguacate ¿Cómo va a ser un aguacate, bro? Cayó desde el espacio Si se hubiera caído desde el espacio Se hubiera hecho guacamole ¿Qué? ¿Guacamole? A ver, présemelo Déjame, me hago unos tacos de aguacate ¿Qué, bro? ¿Qué llevas ahí? Ah, bro ¿Qué tú no sabías que yo antes era astronauta, carnal? ¿Qué? No, eres bien mentiroso, bro ¿Cuándo? A ver En serio, carnal Cuando era más joven, carnal Cuando tenía nueve, diez años, carnal Yo fui al espacio exterior, carnal Hasta allá arriba, carnal No, bro Él es bien mentiroso, bro En serio, carnal Y mira, carnal ¿Qué es o qué? Traje esta roca desde el espacio, carnal ¿Qué? Es un meteorito, carnal En serio, carnal No, bro Si eso es un bloque De los que usan los albañiles ¿De dónde lo agarraste? Claro que no, carnal Este es un asteroide, carnal Te lo vendo, carnal Te lo vendo ahora ¿Qué para? ¿Qué voy a querer eso, bro? Nah, pues déjalo Vendo en el museo ¿Qué? Neme, bro Está bien loco, bro Cuando el profesor Hice la nota del examen Bueno, vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas de vuestros exámenes Y de verdad que hace mucho tiempo Que no veo una clase tan mala como vosotros Es que yo creo que si estáis tomando el curso A cachondeo ¿Pero qué dices? Santi, no hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado Yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un tres con uno Verás que alegría se lleva tu madre, Javier Daniel del Olmo Aquí Otro tres Madre mía, parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda, mira el charlatán ¿Cuánto es uno más uno? Dos Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla Paula Chamorro Tienes un... La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto No, no, no Tienes un cuatro con cinco Madre mía, Paula Sí, carnitos No te harías tanto Porque tú tienes un cero Oh Oh ¡Hajajajaja!